Finalizando el mes de julio, las amigas de Zeus liquidan la colección otoño-invierno con descuentos del 30% por compra de contado efectivo y 25% con tarjetas de crédito. Una liquidación que bien vale la pena aprovechar con los diseños que marcan tendencia esta temporada, que se usarán hasta la llegada de la primavera y por supuesto los modelos clásicos de botas y botinetas que siempre tienen vigencia. La promoción incluye los dos locales y todo lo que le mostramos está confeccionado en cuero de muy buena calidad y terminación poniendo los pies, como siempre le decimos, en primer plano.